hola amigas y amigos aquí estoy con ustedes y hoy salí temprano hacerle este vídeo estoy aquí en la casa de Staten Island y está un poquito fresquito pero está rico no hay que ponerse abrigo ni nada y quiero hacerles un blog porque algunas veces nosotros nos confundimos con las personas y les digo esto porque algunas veces personas me han conocido en persona y dicen que yo soy muy natural que yo soy muy sencilla y pensaban antes de conocerme que yo era pesada que era orgullosa que era un poquito altanera y algunas veces nosotros nos pasa eso con personas que no conocemos y nos hacemos una idea errónea yo soy una mujer fuerte yo soy una mujer de signo escorpio una mujer que como decimos vamos hoy a hablar entre amigas y amigos como no me dejo de nadie porque mi papá se murió cuando yo era jovencita y mami ya era mayor y yo digo algunas veces me tuve que enfrentar al monstruo sola porque llegué a este país y tuve que enfrentarme enfrentarme a todo y aprendí a no dejarme de nadie aprendí a defenderme y soy una mujer que he trabajado mucho que he pasado como todas las personas pero me he levantado no soy de esas personas que me gusta decir hay que me cojan lástima ni no puedo yo soy de esas personas que digo yo me caigo y me vuelvo a levantar y soy de esas personas luchonas y guerreras como digo yo y por eso es que hago mis vídeos porque quiero que ustedes que me están mirando sean mujeres y hombres que no se dejen de nadie que sepan defenderse que luchen por lo que quieran y si me gusta mucho la honestidad yo soy una persona que no soy mala paga yo soy una persona honesta no me gusta abusar de nadie pero no me gusta que lo hagan conmigo tampoco no soy rencorosa pero si cuando me hacen algo que me duele de verdad de verdad es como que un tiempo estoy con eso guardadito ahí algunas veces digo ya me la vas a pagar porque todos somos humanos y pensamos eso pero después con el tiempo a mí se me pasa y la verdad que no soy rencorosa pero en el momento me subo como un foforito porque si no esperas algo de una persona que te haga algún daño tú te vas a reaccionar igualmente pero me gustan las personas que respeten y me gustan las personas que que no abusen de los demás no me gusta eso y creo mucho en la fidelidad en la honestidad y creo que nunca debes de pagar mal a quien te da una mano bueno también quería decirles a ustedes que no me gusta como tampoco las personas que toman ventajas de ti que cuando tú estás bien están contigo y cuando tú estás mal no están contigo creo que nosotros cuando apreciamos y queremos a una persona tenemos que estar con esa persona en buenas y en mal también quería decirles hablándoles de mí que soy de esas personas que cuando tiene que hacer algo lo hace si tengo que cargar unas cajas lo hago para mi familia para mi hogar y si tengo que andar en tacones y muy elegante pues también lo hago no soy de esas personas que a porque soy mujer no voy a cargar una caja no yo he cargado muchas cajas yo he hecho muchas cosas fuerzas porque fui mamá y papá y nunca me importó nada de eso y yo les digo ustedes que el trabajo y no envejece el trabajo nos ayuda a seguir adelante y todo así yo soy una persona que no me santifico no digo que soy mejor que nadie pero simplemente soy una mujer son una mujer honesta lo que no me gusta a las personas de doble cara las personas que expresan una cosa y por detrás son otra no me gustan las personas burlonas esas personas que que se burlan de otras personas esas personas que viven como riéndose de otras personas no me gusta eso y simplemente yo pienso que esas personas que son así son personas que son acomplejadas personas que que tienen que reírse y burlarse de otras personas para ello sentirse importante porque si ustedes buscan a ver esas personas que se burlan que se ríen de otra su vida simplemente son cero entonces a simplemente eso también soy de esas personas que cuando tiene un disjusto cuando tiene un problema a me pongo a un poquito triste porque no me gusta sentir que tengo algo que me duele y en este caso les voy a decir como cuando perdí a mi mamá me sentí muy mal me sentí muy triste me sentí como que algo se me arrancó de mi alma de mi vida y yo pensé que no me iba a recuperar de eso porque mami yo desde que éramos yo chiquita siempre fuimos muy juntas muy unidas y aquí en este país igual yo siempre traté de estar con ella siempre ella era mi amiga mi madre mi hermana mi todo y la verdad no fue fácil no fue fácil perderla en nueve días a ella le dio cáncer linfático y estaba muy bien estaba de lo más fuerte y muy bonita mi mamá y de repente en nueve días yo la perdí eso fue un dolor que yo pensé que no me iba a levantar de él pero la vida continúa yo tengo una hija tuve que levantarme como muchas veces me levantado pero le doy gracias a dios que nunca he sido una mujer de drogas de tomar de malas noches yo he sido una mujer muy trabajadora desde jovencita que he tratado de superarme de darle todo a mi hija y más que todo darle valores y darle mucha enseñanza de lo que ella tiene que hacer y gracias a dios me ha salido muy buena mi hija me ha salido muy trabajadora me ha salido muy honesta y estoy muy orgullosa de ella y así así continuando la vida entonces algunas veces a uno da una imagen de que uno es una persona pesada orgullosa y para nada en mis vídeos cuando ustedes ven que yo pongo viajes y pongo paisajes y pongo cosas es porque quiero compartir las con ustedes en primer lugar y en segunda porque quiero tener memorias de de lugares y de cosas mías para tenerlas así en los vídeos para mi familia para mi nietos cuando los tenga y para mí para frank y para mí para te algunas veces nos acostamos y nos ponemos a ver vídeos de lugares que hemos ido de la otra casa en miren beach que nos gusta mucho y pasamos rico y nos reímos de las cosas y y volvemos a recordar a lugares que hemos visitado y que hemos estado así que no es por por estar presumiendo de nada porque yo no soy una mujer prepotente yo no soy una mujer de estar hablando lo que tengo ni presumiendo nada todos somos iguales y nos vamos un día a un lugar con lo que tenemos puesto si acaso y más nada yo soy una persona que cree que hay que disfrutar la vida y disfrutar lo que tenemos en vida ya sea mucho ya sea poquito y con los seres queridos darle lo mejor en vida y eso es mi punto de vista de ver la vida yo para nada pienso que una persona que tenga más que otra tenga más valor ni más importancia todos somos iguales y todos vamos para un mismo lugar también quería decirles a ustedes que muchas veces no sé qué ha pasado que yo pongo un vídeo y alguna persona se siente identificada con ese vídeo y tal vez no le gusta y piensa que hice ese vídeo por esa persona ustedes piensen que cuando yo hago un vídeo son tantas las personas que pueden ver ese vídeo que yo no estoy haciendo ese vídeo para nadie yo dije cuando empecé a hacer mis vídeos que los vídeos que yo iba a poner en mi canal eran mis ideas eran vivencias mías y otras veces vivencias de otras personas de otras cosas que yo veía y mi punto de expresarme jamás he mencionado a nadie y no voy a hacerle vídeo a nadie ni de relaciones mías anteriores ni cualquier persona porque en primer lugar es mi canal y no le voy a hacer vídeo a personas que simplemente no vale la pena hacerle un vídeo número uno y número dos que yo pienso que el pasado se deja atrás y todas las cosas que a ti te hagan mal o en su momento ya no está en tu vida tú tienes que irla dejando en un lugar muy lejos donde no afecte ni tu presente ni tu futuro si quería decirles que tampoco soy de esas personas que se quedan con cosas por dentro yo cuando tengo algún problema con alguien le digo lo que no me gusta le digo porque me siento así y si se pueden resolver las cosas se resuelven y si no se dejan así pero soy una persona respetuosa soy una persona que no me gusta ser fresca como digo yo yo no molesto a nadie yo no le pido nada a nadie y yo soy mucho de luchar para mi casa siempre yo he sido así a mí me gusta tener en mi casa de todo que mi hija tenga su casa con con todo también y para eso trabajo para eso trabajado muchísimo y simplemente así pero no soy una persona altanera no soy una persona pesada pienso yo porque me gusta reírme muchísimo me gusta que de otras personas se rían y y siempre lo que yo pueda ayudar yo yo ayudo a que soy un poquito tacaña si eso hay un poquito tacaña en el sentido de de que no me gusta agotar el dinero tal vez es porque desde jovencita he trabajado muy duro y sé lo que cuesta tener las cosas y me gusta ahorrar me gusta siempre tener un ahorro para un apuro porque uno nunca sabe las cosas que se pueden presentar y si si soy un poquito tacaña no porque no me gusta compartir me gusta compartir y si alguien viene a la casa yo no hallo cuántas cosas hacer yo no sé no hallo cuántas cosas cocinar me gusta que que lleguen a la casa y se sientan complacido que se sientan bien me gusta comprarme cosas me gusta tener cosas bonitas pero no me gusta a gastarme todo el dinero y sentirme que no tengo nada no me gusta sentirme pelada como digo yo me gusta chequear los precios me gusta darle valor al dinero y a lo que voy a comprar y creo que eso no es malo yo creo que es malo esas personas que no ganan mucho y se lo gastan todo que no les importa lo que van a gastar pero después cuando llegan a casa le empiezan a pedir a las otras personas o le tratan de quitar el dinero a otros familiares eso es lo que yo hallo muy mal yo fui mamá soltera y yo recuerdo que yo trabajé mucho pero hoy puedo decir delante de esta cámara que no le debo un dólar a nadie que no le cogí nada a nadie y que nunca pedí dinero para mi hija ni para mí ni tan siquiera del gobierno yo fui una mujer luchadora trabajadora y hoy me siento orgullosa de eso así que a ti que me estás mirando te aconsejo que también tengas dos bolsitas una para gastar y la otra para guardar porque a veces se presentan gastos que que nosotros no pensamos y después cosas que compramos innecesaria vemos que ese dinero pudimos haberlo guardado así que este vídeo los dejo aquí hablando les un poquito de mí y que pasen un día lindo hasta el próximo vídeo besitos